Tu naciste para mi, yo nací para ti Como el amor de cadena para unirnos en la tercera Que cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unirnos como cadena, eslabón por eslabón Con que placer de comparto Este pobre corazón Unidos con la vida, corazón con corazón Unidos como cadena, eslabón por eslabón Que cadena tan hermosa, nos mandó Dios por amor Unidos como cadena, eslabón por eslabón por eslabón Con que placer de comparto Este pobre corazón Unidos como cadena, eslabón por eslabón por eslabón Cantén Mantén Cinco Unidos